Hola, hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Vengo a darles un saludo, espero que estén bien bajo la bendición de Dios Aquí vengo para hacerles un video más para el canal Y hacerles como una reseña Y como vlog también este día Y quiero conversar con todos ustedes Algunas cositas como mostrarles Este... Las revistas que traen los productos Compré dos revistas más Maquillaje Y quiero mostrarles a todos ustedes como viene Esta es la revista Aquí viene la... La vez pasada no les mostré mucho, acá viene la chica como se maquilla Aquí vienen este... Cómo maquillarse, dónde Colocar qué tipo Hay varios tipos de maquillaje De una sola paleta Como esta de aquí Como estas de aquí, que te enseñan paso a paso Y me costó 920 Y esta también que compré A 850 Y que viene esta paleta de sombras Hacen bien este... Porraditos Vienen en plástico Como para que no se quiebre Esta es una de las paletas Esta es la primera de la primera revista Y estos son los tonos que vino aquí Y ahorita me voy a maquillar aquí Con todos ustedes Para que vean cómo queda El otro vino aquí Vino un labial Un brillo Y viene la paleta de sombras Y esta es la paleta Con su labial Que es este color Un naranja Acá es de la sombra anterior Que le hice el video Si ustedes quieren verte Está el video ahí De los maquillajes Pero mira Mi hijo El bebito El de 3 años Le ha metido uña Y me lo ha malogrado Y esta es la otra sombra Que quiero... Ya le he probado Algunas... Bueno, si aparece a este grande Casi igual, ¿no? Los tonos de estos dos No sé si da para ver Voy a sacarlo aquí Aquí Estos dos se parecen bastante Y son de diferentes marcas Y es Made in China Pero lo que sí me gusta Es que pigmenta bien Ya les he visto Pero lo que quiero es compartir Con todos ustedes Me voy a maquillar delante de ustedes Para que vean cómo queda Me pidieron para hacer una reseña Así como que yo no soy tan Así profesional para el maquillaje Pero sí quiero hacer este... Este maquillaje con todos ustedes ¡Suscríbete! 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 Los niños que están en el parque Regresen a sus casas La mayoría de niñitos que están en el parque Que no están en sus casas Así sus papás estén trabajando Porque aquí es normal que los niños estén en casa A partir de 8 o 9 años sea solo Entonces esa acampada significa que tienen que volver a sus casas Mi hijito también dice Nomás está acabando, ya se acaba, ya se hace de noche Bueno, con esta misma paleta Me voy a hacer un poquito de contorno ¡Suscríbete al canal! Bueno, yo no soy perfecta en maquillaje Estoy aprendiendo así Por si hay errores, no me critiquen Entonces estoy tratando de aprender Y tratar de llegar algún día A una perfección de maquillaje Entonces esto ¡Suscríbete al canal! Bueno, estos son los árboles de Sakura Que les dije que les quiero mostrar para todos ustedes Ahí yo quería conversar un poquito sobre esto Tanto le da importancia al árbol de Sakura Aquí en Japón Significa que ya está cayendo Esto más o menos dura unos 10, 2 semanas Más o menos que dura Y está muriendo Y ve como caen las flores Ahí este Significa para los japoneses Inicio de la primavera Significa inicio de vida y muerte Porque esta flor de Sakura Significa inicio de vida y muerte Eso es lo que significa Entonces para ellos es divertido Hacen su piquiniqui En los parques que tienen bastante árbol de Sakura Hacen su piquiniqui entre familias Dicen que es divertido mirar las hojas Y que ellos toman así Beben virbus, sake, que son las bebidas de acá de Japón Ellos comen, beben y la pasan en familia todo el día Mirándolas, apreciando este árbol Porque ellos se identifican O sea, un japonés se identifica Como un árbol de Sakura Así de efímera es la vida para ellos Entonces como que un poco ese Por eso es que aquí en Japón Le dan tanta importancia Cuando es día de Cuando es inicio de primavera Y nacen las flores del Sakura Solo con tocar así ya se sale ya Entonces eso yo quería contarles un poco Aunque ya hice otros videos Explicándoles también Que significa Pero yo quería pasar este año También a contarles Que bonito que tiene este Si se le mueve así Ahí está, qué bonito Ah, kawaii Él se buscó también ¿Ese está juntando? Sí, está juntando Está juntando ese Que le buscó Ay, qué estás juntando tú Qué estás juntando ¿Qué estás juntando? ¿Qué es esa cara? ¿Ah? Arigato Ah, esto se ha encontrado Ay, 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 ay Arigato Me ama de más Dice, mami, mami, mami Toma Bueno, yo ya pasé a despedirme Y ya saben que los que quieren Me pueden seguir en Instagram Tengo Instagram también Que me pueden encontrar Con Amparo y sus papichitos Voy a dar baño a mis hijos Será de comer La lista es un poco Porque hoy tengo trabajo Así que si quieren ver También con mis trabajos Tengo un video De mi nuevo trabajo Aquí en Japón Y conmigo será Hasta la próxima Chao, chao